Gambeteros Sergio Ramos vivió un horrible susto, además Xavi revienta a sus jugadores por errores y el siguiente partido Vitor Roque podría ser con la camiseta de Barça y nuevos problemas para Jadon Sancho. Pero hoy arranquemos hablando de Víctor Ocimen, pues podría demandar al Napoli por un TikTok. Gambeteros, ya sabemos que el tema de Ocimen con el Napoli está delicado, pues el día de ayer te contamos acerca de que el presidente del equipo, Aurelio Di Laurentiis, está siendo investigado por el fichaje del jugador, pero ahora las cosas escalaron aún más, y fue por TikTok. Un par de videos de la cuenta del equipo levantaron la furia de Ocimen, el primero es uno donde se burlan de su peinado y lo comparan con un coco, pero el que de verdad enfurece al jugador es un penalti fallado por el nigeriano. Después de estos videos, que para muchos podrían parecer a tono de broma, las cosas escalaron brutalmente. Estos clips salieron en unos días muy complicados para el jugador, porque él había criticado a su técnico por ser sustituido, y tuvo que pedir perdón por feos gestos en el vestidor. Es por eso que su agente Roberto Calenda lanzó este comunicado. Lo que ocurrió hoy en el perfil oficial del Nápoles en la plataforma TikTok no es aceptable. Un video que se burla de Víctor antes se publicó, y luego, cuando ya era tarde, se ha borrado. Un hecho grave que crea un prejuicio muy serio al jugador, y se suma al trato que el chico está sufriendo en el último periodo. Entre juicios mediáticos y fake news, valoraremos tomar medidas legales y cada iniciativa para defender a Víctor Simen. Y para sumar los problemas, Osmin llegó a la concentración de su equipo sin saludar a sus compañeros, lo cual los hará un vestidor completamente roto donde el nigeriano ya no quiere estar en el Nápoles. Para darle más volumen al escándalo, Osmin borró todas las fotos relacionadas con el Nápoles de su Instagram. Parece que hay una fuerte ruptura. ¿Ustedes qué opinan de este tema, gambeteros? En otras noticias, Xavi reventó contra sus jugadores tras el empate contra el Mallorca, por varios errores a nivel defensivo que pusieron al equipo en una dura situación. El DT fue duro y durante una entrevista con The Sun, le pegó durísimo a Marc André y sus defensas. El equipo tiene un potencial ofensivo tremendo, pero en la defensa está fallando. En siete jornadas, los culés acumulan ocho goles contra Ter Stegen, mientras que en la temporada anterior tenían los mismos tantos hasta la fecha 23. Xavi arrancó con estas palabras. Bueno, pues que tenemos errores puntuales y que nos tenemos que concentrar más. Lo hemos hecho el año pasado prácticamente con la misma defensa, entonces tenemos que mejorar ahí. Ahí está el punto débil, creo. El día del Celta, hoy, porque al final generar hemos generado. Hemos atacado, quizá teníamos que tener más paciencia y más calma, pero creo que hemos generado ocasiones para ganar el partido. Pero el problema ha sido con ceder demasiado, sí. Xavi dejó claro que en el ataque hay solo cosas que pulir, pero que en la defensa están concediendo demasiado. Y no solo en este partido, pues habló de fechas anteriores, donde les ha costado al equipo mantenerse en su área. El DT también recalcó que no va a tener paciencia con los jugadores, pues también habló de que es un técnico apasionado y que los jugadores tienen que dar un paso al frente, pues estos errores les costaron puntos y ahora tendrán que remar más fuerte contra otros equipos que quieren su lugar en la tabla. Antes de pasar con los gambreres, hoy se reanudó el partido a puerta cerrada entre el Ajax y Feyenoord y recordemos que el fútbol lo ve estaba ganando el equipo de Santiago Jiménez, el Feyenoord, por 3 goles a 0, pero que fue suspendido por disturbios de la afición del Ajax. Se jugó desde el minuto 55 y solo pasaron 4 minutos para que el Feyenoord pusiera el golpe definitivo, con un certero remate del Chaquito Jiménez. Con este gol, Jiménez consiguió su primer hat-trick en Europa y su noveno gol en la temporada. Es el líder de goleo de la redivise. El partido ya no se movió, 4 a 0 final y tristemente el Ajax se encuentra en el lugar 14 de la tabla. Feyenoord es el tercer lugar. 7. Madrid pone a la venta parte del Bernabéu. Así como lo escuchan gambeteros a través de sus redes sociales y página web, el Real Madrid comunicó que pondrán a la venta hasta 80 mil asientos del viejo Santiago Bernabéu. Para intentar conseguirlo, se debe acceder al portal oficial de Memorabilia y ahí seguir un par de pasos. El Madrid ofrece la posibilidad de escoger entre 6 asientos diferentes, con 7 tipos de bases y 3 colores distintos para las bases, incluyendo una placa con los datos del asiento y un libro conmemorativo del estadio. Los precios van desde los 99 euros hasta los 1,259 euros. 6. Feísimo susto a Sergio Ramos. Se confirmó que el pasado miércoles cuando Sergio Ramos estaba jugando La jornada 1 de la Champions League contra Lenz sufrió un asalto en su finca. En el lugar obviamente no se encontraba Ramos ni su esposa, pero tristemente existaban sus cuatro hijos y sus cuidadoras. De acuerdo al medio ABC, los ladrones burlaron todas las medidas de seguridad y lograron llevarse objetos de gran valor como relojes, joyas, ropa de marca y dinero. Por fortuna, ninguno de los hijos de Ramos sufrió daños durante el asalto. El robo ya está siendo investigado, aunque por el momento no ha trascendido la detención de los ladrones. 5. Umtiti al hospital por horrible choque. Gambetero Samuel Umtiti sufrió un durísimo golpe en pleno partido y que lo llevó hasta el hospital por una conmoción cerebral. Aún y cuando su entrenador confirmó que el defensa francés no estará en el próximo partido de Lille, el equipo ha revelado que el jugador se encuentra fuera de peligro, e incluso ya habría abandonado el hospital, pasando la noche en su casa. Lo próximo que sigue es que Umtiti se haga más estudios con los médicos del club. En caso de no encontrar nada extraño, podría incorporarse a la plantilla de inmediato. 4. ¿Xavi obliga a Cancelo a parar? Yo, Cancelo solo se ha perdido 15 minutos en los últimos 4 partidos con el Barça, que por cierto se han jugado en un lapso de 11 días nada más. Mucha actividad para el portugués y, de acuerdo a Sport, Xavi le daría descanso el próximo viernes ante el Sevilla. Hace unos días, Xavi declaró que nadie se salvaría de las rotaciones, y ayer lo cumplió con Lewandowski. Ahora suena más lógico que Cancelo inicie desde la banca y tenga descanso para llegar a tope la próxima semana cuando enfrenten al Porto en la jornada 2 de la Champions. 3. ¿Dormund no quiere a Sancho por inesperada razón? Jadon Sancho le está pasando muy mal en el Manchester United. Jamás ha podido rendir el Old Trafford al nivel que lo hizo en el Borussia Dortmund. El Erebild ha revelado que el Dortmund ya ha recibido acercamientos para que Sancho pueda regresar al club donde la rompió. Sin embargo, el equipo alemán se niega por una insolita razón. Duerme mal. Este medio alemán asegura que Jadon no duerme lo suficiente para un futbolista de élite. Se desvela por horas por estar clavado en los videojuegos. Parece ser que la única opción para que Sancho vuelva a jugar es disculparse con Ten Hag. 2. Flamante nuevo DT para el Marsella Después de saberse que Marcelino renunció a seguir siendo entrenador del Marsella, el club francés ha hecho un ardo trabajo en buscar un director técnico de calidad y lo han conseguido. Fabricio Romano adelantó que Gattuso será el próximo en dirigir al Marsella. Incluso el italiano ya habría aterrizado en Francia para firmar su contrato hoy mismo, por lo que el anuncio oficial podría darse en las siguientes horas. ¿Creen que Gattuso pueda sacar al Marsella del hoyo en el que se encuentran? 1. Bayern pierde a Gnabry Serge Gnabry está de baja durante varias semanas con el Bayern Múnich, tras fracturarse el antebrazo izquierdo el día de ayer en el partido de Copa de Alemania. Además, tendrá que entrar al quirófano y la operación se llevará a cabo hoy mismo. Duro golpe para un Gnabry que fue el jugador que más goles hizo la temporada pasada con el Bayern, y que ahora con la llegada de Harry Kane ha visto menos minutos. En otras noticias, parece que Vitor Roque no volverá a jugar en Brasil, pues el Barça no permitiría que se arriesgue más tras su lesión, y ha hecho todos los movimientos posibles para asegurarse que podría ser inscrito en enero. El tigriño tendrá que pasar ocho semanas fuera después de confirmarse una horrible ruptura de ligamentos del tobillo derecho, y hasta se manejó que podría pasar por el quirófano, y había rumores de fractura de huesos. Sin embargo, los culés analizaron los estudios y pidieron que se realice un tratamiento conservador. Roque podría tener el alta antes de que acabe la temporada en Brasil, y podría jugar las últimas jornadas. Sin embargo, el propio jugador quiere pasarla tranquilo y no forzarse para volver, así que no cortaría los plazos, por lo que si se toma un tiempo para poder estar al 100% este enero, ya sus primeros partidos después de la lesión podrían ser con el Barça. Su cabeza ya está en Europa y todas las decisiones técnicas y deportivas que están tomando están condicionadas para facilitar su llegada al equipo culé, donde le esperan con los brazos abiertos.